El término Fabiar. Fabiar es marcar como favorito un tuit, es una cuestión de camaradería, si se quiere, con los tuiteros. El término FF, que viene de Follow Fridays, lo que se hacía al principio es que todos los viernes los tuiteros recomendaban a sus tuiteros favoritos y así se iba creciendo la comunidad, porque capaz que uno no conoce a todo, seguramente uno no conoce a todo el universo que hay en Twitter y va sumando de acuerdo a sus comunidades. Y por último, aunque van a seguir surgiendo términos y los hay también, pero como para iniciar, tenemos el DM, que es un mensaje privado entre dos partes. El mensaje directo para nosotros es algo que tenemos que tener en cuenta, porque es muy interesante poder aquellas cuestiones que se hacen públicas por medio de una mención, poder utilizarlo de un modo privado, o sea, contestar, capaz un agravio.